las dos a las tres hoy me tengo que ya lo quería contar en youtube ya también no, basta dice, ah, suscríbanse, activen la campana toda esa pija, dice hola fea, hola pipis, primero que nada no digas mi nombre a micha, pero vamos a suponer que me llamo luna, tengo 24 años, te sigo desde los primeros videos en instagram y desde entonces te sigo a la plataforma que te vayas la amo, la amo fuerte aplauso te paso a contar lo que me tiene despierto hasta ahora, porque esta ah, lo mando a las 5.45 5M el mail, no a micha es un montón, vaya a dormir señora, que carajo está haciendo por favor hace casi 3 años más o menos me separé de una relación bastante tóxica, pero por suerte pude salir de ahí, que eso sería para otro mail de hojas, pero en este momento me voy a animar a contarte esta historia porque me parece que le puedo ayudar a muchas pipis sobre cómo salir de esa situación y más cuando te sentís tan sola que pensás que no vas a poder, en fin, dice a lo que iba, va con todos los detalles, ya que a ustedes eso les encanta, obvio el 25 de septiembre tuve una juntada con un grupo de chicas del gimnasio ese día una de las chicas sube una foto conmigo a la historia de instagram y pasa lo siguiente me llega al momento una solicitud de un chico que vamos a ponerle de nombre Lucas bueno, yo la acepto y lo comienzo a seguir también y me habla al toque hola, todo bien, bien vos, etc. la conversación básica que tenés al principio de una charla cuestión que yo le pregunto te conozco y me responde que sí que me había visto un par de veces a la entrada del gimnasio y me dice que yo iba junto con la hermana le pregunto quién era la hermana y me pasa una foto de la chica la cual era mi compañera la que había subido la historia a instagram conmigo ah, me mata el chabón choreándole las amigas a la hermana para volteársela me encantó bueno, cuestión me pide mi número para seguirla por whatsapp y nos pusimos a hablar por ahí hablábamos todo lo más bien y me invita varias veces a salir ir a algún bar a tomar algo tranqui me decía pero yo siempre le ponía excusas y él me seguía hablando igual hasta que el 30 de octubre que cayó sábado yo estaba despierta ah, detalles, detalles yo estaba despierta todavía no tenía nada de sueño y él me contesta a eso de las 3 de la mañana que recién se despertaba él trabaja a turno noche y me pregunta si ya me iba a dormir chicas, me abre mucho la espalda necesito sonármela espere ay, no me suena maldita sea espere ay, no me suena mierda bueno, no importa sigo ay, me perdí no, no la podés creer ah, yo estaba despierta me pregunta si ya me iba a dormir le digo que no que ni sueño tenía y me dice si quería tomar algo bueno, dale, le digo ya te imaginarás ya los nervios dice al toque me levanté de la cama me arreglé me preparé todo ya me había bañado antes así que tranqui no iba a tardar tanto dice a todo esto él me pregunta si quería si qué quería tomar así iba a comprar antes de que cierre todo pero chicos a las 3 de la mañana ¿a dónde fue a comprar? no entiendo que no entiendo qué rápido el hermano dice Lula rápido el hermano y le digo que cualquier cosa menos farnet, cerveza o vino tinto ah, igual que yo a mí ya te amo y me dice dale, dale terminó comprando dos yandón con cuatro speed a todo esto yo preparándome dice pido el remis y le aviso que ya estoy llegando no vivimos lejos a donde voy yo al gimnasio a la vuelta vive la mamá y de ahí a cinco cuadras vive él ¿por qué el dato de dónde vive la madre? no sé la amo la amo porque es yo contando una anécdota que te cuento detalles insignificantes a la historia dice bueno lo esperé justo en la esquina del gimnasio porque al ser porque al ser al ser barrio viste a veces los remiseros no se quieren meter bueno llegamos a la casa de él y puso música todo tranquilo y nos pusimos a tomar y a cagarnos de risa me cayó re bien cosa que no pensé que iba a pasar porque a todo esto no te dije fia pero de mi relación anterior quedé con miedo a confiar en las personas como ese miedo de volver a pasar por lo mismo otra vez y por eso me cerré tanto todos estos años después de que me separé me vi con otros chicos eso sí pero nada serio de una sola vez y listo bueno a todo esto estábamos tomando y escuchando música hablando y hablando descubrimos que teníamos amigos en común y ni enterados dice jamás nos habíamos cruzado nosotros y en una ya un poco tomados él estaba sentado del lado izquierdo del sillón y yo de la derecha él pasa su brazo por atrás de mi cuello y como que me abraza se me acerca más pero disimuladamente y él se estaba mandando mensajes con el amigo y me mostraba lo que hablaban de lo que de que quería invitarme a comer al sábado siguiente y que iba a ir ese amigo con la novia también yo riéndome llanto o nada le digo que sí y no sé cómo fue pero me da un beso y del beso pasamos a la cama y bueno ya saben lo que pasó después carchano chicas claramente en el sillón cuando nos estábamos besando me dice me gustas mucho ¿sabes? y yo me reía entienden chicas yo estaba en pedo no nada ya menos timing bueno después de lo que pasó después de que pasó lo que tenía que pasar me pido un remis y me voy a todo esto él me seguía mandando mensajes y todo de que parece de que parece que se tenía que despertar a las 3 de la mañana para verme porque si no nunca me iba a poder ver y esas cosas porque claro yo siempre le ponía excusas para no verlo llega el siguiente sábado y me dice lo de me dice lo de la invitación a comer que si era verdad y que si y que si yo podía le dije que pensaba que me estaban jodiendo pero que si que podía bueno cuestión de que me dice que me prepare tranquila y que le avise cuando esté lista así me pasa a buscar me pasa a buscar en un remis que el remisero resultó ser el tío y el tío no tenía mejor cosa que hacer que andar haciendo viajes con la germu así que andaba arriba del auto la tía chismosa como le dice para 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 o sea el chabón te pasó a buscar para ir a comer con el tío y la tía me estoy imaginando a mi tía en el remis es mucho ¿por qué no pide un Uber boluda? de verdad ¿por qué te vas a buscar para ir a comer con el tío y la tía? es un montón amiga no es un montón no 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 es un montonazo en serio boluda es mucho en serio dice a eso de las 9 y media de la noche pasa a buscarme no fuimos al lugar de la comida que decía al principio porque ya era medio tarde y se tenía que hacer mucha fila y tampoco habíamos hecho reserva a todo esto él me dice que iba a ir él me había dicho que iba a ir el amigo con la novia no puedo superarlo del tío y la tía en el auto el amigo con la novia estaban peleando así que no fueron la típica cuando invitas una parejita que se pelean y cancelan chicos vengan igual no hinchen las pelotas tengo hambre terminamos en un bar y nos pedimos varios tragos y unas papas con cheddar y panceta a todo esto el amigo de él le mandaba mensajes de que se había separado le hace una videollamada y aparecía una piba que era media rubia y la novia no era rubia era morocha ah no tu amigo se las manda le dije tan rápido iba a ser y me dice si hace el boludo ya la tenía planeada porque desde ayer me estaba diciendo que se quería pelear que tienen 12 años bueno el chanta del amigo el chanta del amigo eso de las dos no entendí ah a eso de las dos por ahí aparece en el bar donde estábamos y estaba en pedo ya ellos toman una pinta más y yo un trago más y nos fuimos pagó todo él yo sé que esos detalles te gustan por eso te lo digo y yo quise pagar por lo menos los tragos que tomé yo porque la verdad mucho no me gusta que me paguen no sé por qué y me dice mientras vos salgas conmigo no vas a pagar nada ay me cae bien paramos en el 24 horas del barrio donde vive Lucas a comprar para tomar compran tres cosechas tomamos nosotros un poco nada más y el amigo se los terminó prácticamente él solo ah bueno bárbaro bueno el amigo de él se va a no sé dónde y nosotros nos vamos para la casa de él porque está está bien que nos gustan los detalles amiga pero me estás ya lo de los vinos no era necesario me estás contando detalles a un Noel que me marean me marean me marean la historia no entiendo cuál es el punto bueno se van para la casa de él y estuvimos de vuelta o sea garcharon y me gustó me sentí cómoda la verdad en una me dice vos vas a ser mi novia acordate jajaja y yo tan fría que me volví no le dije nada soy de piscis por las dudas pero los de piscis no son fríos y me dice nos podemos conocer un poco más un poco más como le digo yo y me dice sí ir conociendo más ir conociéndonos más y con exclusividad no sé si da tampoco el planteo de la exclusividad a la segunda cita me haces acordar a alguien te lo pido no me gusta le digo bueno pero despacio igual bueno pasa ese día y nos empezamos a ver un poco más seguido ponerle que en la semana una vez y los fines nos veíamos también aclaro fía que es la primera vez que me veo así de seguido con un chico después de que me separé y otra cosa que me olvidé de contarte él tiene una hija de 6 años y ahora en diciembre cumple 7 él tiene 26 años cuando hablamos al principio me lo dijo y me dio un poco de cosa el tema de la hija no lo voy a negar pero porque nunca me pasó de estar con alguien que tenga una hija creo que es por eso que ponía excusas también y me contó que con la mamá de la nena es más grande que él la chica creo que tiene como unos 35 nunca estuvieron en pareja que estuvieron un par de veces y quedó embarazada y él se hizo cargo me gusta me gusta me cae bien la ve todos los días a la nena que vive cerca de él y esas cosas pero bueno que fue lo que que fue lo que que fue que fue lo que pasó a todo eso el motivo del mail si por favor porque me hiciste un relato cronológico de todos tus fines de semana pero no sé de que cuál es el problema acá o sea que igual no chicas real vamos 3 horas de mail y no esto es muy de piscis esto es muy de piscis ella voló fue contó que cosecha tardía que el remí que el tío que la tía que ahorre mija te dicen acá ella voló pero no sabemos que quiere o sea no sabemos por qué está mandando mail hace una hora que sabemos todo de su vida pero no entendemos por qué está mandando mail pero acá va acá va en los últimos dos párrafos vamos a descular de qué se trata esto dice el viernes que pasó lo vi un rato a la noche el sábado se fue con unos amigos con los que juega la pelota a comer y yo me fui a un bar con mi prima después nos terminamos encontrando en otro bar y nos fuimos juntos a eso de las 9 de la mañana me pide un remis él se estaba redurmiendo ya y a las 11 de la mañana iba a ver a los amigos que jugaban la pelota y él jugaba a las 13 un partido y después a las 14 otro cuestión que los detalles que sigue dando cuestión que le digo que se quede acostado que yo iba sola hasta donde estaba el remis que era media cuadra se levantó para cerrar la puerta y se redurmió me dijo cuestión que yo me enojo porque no me mandó ni un mensaje para preguntarme si había llegado bien entiendo que estaba cansado y se durmió pero después me podría haber mandado igual gana los dos partidos y se va a festejar con los amigos y eso me manda mensaje recién a la noche y me pone la carita así la que la que te mira así y yo le pongo un signo de pregunta no me contesta al otro día lunes o sea ayer este mail lo mandó el martes y me dice que apenas llegó a la casa se había quedado redormido y nada él hablando como si nada ni enterado de que yo estaba enojada como no le contestaba los mensajes me llama y me pregunta que me pasaba que no le contestaba y le digo el motivo y me dice ya se tenés razón perdón pero casi no estuve con el celular me dice contestame los mensajes dale y le digo bueno está bien me manda un mensaje preguntándome si hacía algo más tarde y le dije que no y me invita a cenar le digo bueno pero que igual seguí enojada vamos a comer y mientras hablábamos me muestra una foto del domingo donde estaba con los amigos con los que estaba festejando el partido y las parejas de los amigos resulta que una de las chicas que aparecía en la foto es mi amiga de hace años y me dice en serio es tu amiga si le digo le muestro unas fotos que teníamos juntas en el facebook obvio que están ocultas porque son fotos muy turbias de otra época que miedo las fotos ocultas de facebook y me fijo en el facebook de ella y también tenía fotos conmigo y le muestro y me dice sabes que ella es la más especial del grupo no se lleva con nadie y ahí a todo esto salta la conversación y me dice yo antes tenía una novia que se odiaban con ella no se podían ni ver no solo con ella sino con mi hermana y todo era todo muy complicado me dice yo me quedo pensando porque nunca me había contado que había tenido novia y le pregunto hace cuánto fue eso y me dice hace como un año y medio le vuelvo a preguntar pero ya fue todo con ella y me dice que sí que ya fue que la piba ya tiene otra pareja y que se yo y le vuelvo a preguntar si estaba seguro que ya fue todo oh amiga que pesada que ya fue todo con ella y me dice sí te estoy diciendo y bueno fia y pipi acá mi gran duda no es muy pronto para que él me quiera conocer si hace medio año que se separó pero pará hace medio año o un año y medio yo no entendí le pregunto me dice como medio año hace medio año que se separó y le pregunté y me dijo que estuvieron como 10 meses saliendo y a otra cosa por momentos yo me hago ilusiones de que me está gustando estar con él pasar tiempo con él y todo eso me trata bien pero después viene ese miedo de volver a sufrir y pasar por lo mismo que no quiero pasar de vuelta simplemente me da miedo tener una relación con alguien por ejemplo cuando estábamos cenando él saca una foto de la comida y la publica en la historia de instagram y me etiqueta nunca pensé que iba a subir algo conmigo y bueno la comparto también aparte de que quedaba mal de que no que no lo haga pero me dio ese miedo a ver si ando publicando cosas con él y después termina siendo un hijo de puta ya termina chicas cuestión que al subir eso ya lo vio la hermana la que había subido la foto conmigo y de ahí él sacó mi instagram y todo y todo pero no me dijo nada todavía mañana la voy a ver en el gimnasio no sabía nada ella jajaja y mi amiga la que apareció en la foto me dice así que vos eras la famosa chica de mi amigo lucas que chico es el barrio amiga decile que te traiga el domingo al partido me dice que hago fiay pipis no pero a mi no chica yo no o sea en serio en serio momento lo voy a terminar que hago fiay pipis me arriesgo a lo que pueda pasar y le digo o le digo que ya fue todo amicha por favor debería decirle que me da un poco de miedo volver a confiar en alguien nos 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 a las únicas que les conté aparte de mi prima y que lo conoció el sábado cuando fuimos al bar tengo dos amigas del alma que siempre les cuento todo pero justo de este chico no les conté nada todavía no sé por qué capaz por el mismo miedo de que si me va mal no quiero que me vean mal otra vez que hago ayuda chicas necesito sus consejos espero que me puedas leer fiay siempre me miro todos tus videos y los vivo si no llego a estar los veo después gracias por formar esta hermosa comunidad que tanto amo y estoy más que segura que vas a llegar muy lejos con todo lo que tenés en mente mi vida gracias avísame por favor si me lees está acá en vivo así que no le voy a avisar amiga anda a marchar gordi disfruta la vida no hay no hay ningún conflicto en el mail que mandaste o sea real no entiendo cuál es el problema todavía no hay ningún conflicto cuál es tu miedo para mí estás volcando en él experiencias pasadas y él no tiene la culpa de eso resolvé las vos son tuyas no de él no 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 te vas a perder este vínculo divino que estás teniendo por cagona por cagona si estás re enamorada del chabón a mí ya perdón si eso te resulta fuerte pero estás enamorada del pibe y nos dimos cuenta todas nos contaste el lujo de detalle hasta la marca del vino que tomaron eso es amor estás enamorada cuando no te gusta el chabón decís no si me cogí un pibe bien mazo si tranqui no no es normal cuando te gusta el chabón das detalle hasta el color del boxer viste y tus amigas te miran como diciendo y a quien poronga le importa si el hilo del boxer era tono con la tela o no verdad a quien le importa y eso es el amor gordi así que vos estás enamorada acogerse a dicho dice Lula agarchar agarchar primero el tilo y después el garcho furioso sí a mí a yo para afuera de jodas voy a hablar en serio creo que arrastras muchos mil perdón hay gente esperándome creo que arrastras muchos miedos de tu pasado y no es justo para el vínculo nuevo o sea que el chabón no te haya mandado un mensaje preguntándote cómo llegaste se quedó dormido después se fue con los pibes jugó un partido te fuiste a las 9 de la mañana no es que te fuiste a las 3 de la mañana no como no no vamos a hacer un circo de todo no hagas un circo de todo como que no es grave jugó dos partidos ganaron estaba cansado se fue sin dormir seguramente estaba volviendo con sus amigos miró poco el celular y además otra cosa si hay algo que a vos te molesta se lo tenés que decir no podés pretender que el chabón se entere solo me parece ¿no? como hay que ser sincera en la vida lo que una quiere lo que una necesita ¿sabés cómo se llama eso? lenguaje generativo cuando vos utilizás tu comunicación para generar lo que estás buscando no para enrollar más una situación y hacer más quilombo del que ya hay como que necesito esto me pasa esto quiero esto y estoy enojada por esto y listo no todos quieren hablar 24-7 claro tal cual por ahí el chabón la pasó re bien con vos hasta las 9 de la mañana y después estuvo todo el día con los amigos y llegó a la casa después de estar todo el día con los amigos jugar dos partidos de fútbol sin dormir no sé quién puede hacer eso en serio es Messi el chabón te mandó un mensaje ni siquiera es que al otro día a la noche te mandó un mensaje como no no dramatices por ahí no es el tema de la relación anterior que tuvo primero tuvo una relación de 10 meses tampoco es que oh tuvo una relación de 8 años y se separó hace poco tuvo una relación de 10 meses y hace 6 meses se terminó y listo ya está otra cosa amor otra cosa ya está no sé super sano que cada uno tenga sus espacios a micha dice Sol totalmente boluda para mí estás armando un drama donde no lo hay y creo que esto tiene que ver por tus inseguridades y el chabón no tiene la culpa de tus inseguridades y me daría mucha pena que te pierdas un vínculo recopado y un garche recopado por tus miedos por tu pasado que injusto boluda es injusto relaja la tanga micha quien dijo eso Nuria la amo hay que relajar la tanga chicas hay que relajar la tanga me encantó me encantó relajar la tanga disfruta pero tampoco deposites todo en él guardate un poco amor propio sí estoy de acuerdo Melu por tu salud mental no supongas dice Meli me encantó me encantó una relación de 10 meses ni cuenta como relación claro tampoco es que salieron 8 años afloja el corpiño claro aflojate un toque el tampón o la copita que ayer hablábamos de eso aflojá un toque la copita y salí gordi no pasa nada en serio no de verdad de verdad fuera de joda vivila gordi vivila toda vivila toda y si tenés miedos mambos y estás con algunas inseguridades respecto a vos mismas entendés que son tuyas no del otro y que las tendrás que trabajar vos y resolver vos no volcárselas a otro eso es lo más sano que te puedo decir me parece a mí ¿no? digo creo opino de golpe de repente me parece a comerla con esto me despido garchen gordi garchen pero garchen a la mañana a la tarde a la noche de día en la semana los fines de semana garchen 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 bocha garchen bocha ese es mi consejo garchen un montón estás conociendo a alguien disfrutá aflojá disfrutá el tiempo que vos dispongas también podés decir no y no acostumbrar al otro a verte siempre que él quiera ¿hace cuánto se separó la pipi? hay para mí ya me perdí porque me mandó un mail tan largo 3 años hace que se separó ya está también a mi chavo te separaste hace 3 años ya está gordi restás para confiar en alguien más no estoy diciendo que no te van a volver a romper el corazón pero acá va a estar la pipi comunidad si eso sucede gordi no pasa nada como que hay mucha manijada para hacer chongos porque no son chongos no son chongos si el chavo le dijo que quería que quería ponerse de novio son chongos ahora incipientemente porque se están conociendo pero esto en 3 meses terminan de novio yo ya te lo digo o sea se importan los dos tienen sentimientos el uno para el otro están comprometidos con el vínculo no es que son chongos cogen y listo menos menos relajar a tanga dice Mika soltá ese miedo dice Lula relajá con los mensajes si tardas si adivina o no porque te enojas claro boluda tal cual si hay algo que te molesta lo tenés que decir no podés pretender que la otra persona lo adivine no es sano eso nos educaron nos educaron con el concepto de que el príncipe azul se tiene que darse cuenta lo que necesitas no mentira nadie tiene que darse cuenta lo que necesitas que tiene telequinesis boluda evidente la otra persona no vos tenés que saber comunicar lo que vos necesitas del otro saber comunicarlo lo que querés para todo en la vida para todo aplica para todo para las amistades para el laburo para todo el jefe no puede pretender que el empleado sepa lo que tiene que hacer lo tiene que se lo tiene que decir el empleado no puede pretender que el jefe sepa absolutamente todo lo que necesita se lo tiene que comunicar no, no erradiquemos ese concepto pelotudo de que si lo tengo que pedir ya no lo quiero no, no de ningún modo no, no, no hay que ser consciente y estar comprometido con nuestro propio deseo con nuestro propio quiero y saber comunicárselo al otro esa frase de mierda si lo tengo que pedir ya no lo quiero mal no, no es así la vida no es así ni en pedo te la vas a dar contra la pared fuerte si pensás eso es muy romantizado es muy no, no, no no funciona así la vida real no, no funciona así ni en pedo pero para todo en la vida para el trabajo para la familia para las amistades para la pareja para el chongo para los vecinos para los para todo a él a él también que le dé contra la pared fuerte te amo te amo totalmente fía nadie está en la cabeza del otro ni tiene una bola de cristal no, no, no porque aparte también es ponernos en un lugar de mierda viste me resulta hasta no quiero otra vez hablar del patriarcado pero me resulta hasta machista ¿entendés? creer que ay, el hombre tiene que descubrir por qué su mujer se enoja y entonces ella pone cara de culo y hace puchero porque a él estoy enojada debería saberlo bueno si no te das cuenta no, no no, boluda dale no es así pensá en una relación con una amiga tuya le haces ese desplante a una amiga ay, amiga no te diste cuenta que yo este fin de semana quería ir a bailar debería saberte algo cuenta vos sola boluda te lo tengo que pedir te lo tengo que pedir te lo tengo que pedir ir a bailar al fin sí, pelotuda ¿qué te pensás que tengo la bola de cristal? que sé que querés salir o sea, en serio 2 más 2, 4 como no, no, no es así chicas lenguaje generativo generativo saber lo que quiero saber cuál es mi deseo y tener las herramientas de comunicación necesarias para poder transmitirlo y ver si mi deseo con el deseo del otro coinciden y están alineados buenísimo y si no gracias por todo dos besitos fia, vos andá a coger bárbaro bárbaro ¿en qué momento cortaste fia? a mí es en 1920 me separé ya estás totalmente desactualizada gordi es medio tóxica esa actitud sí, sí, sí para mí es tóxica para mí es tóxica porque todo lo que no tenga que ver con abrir la comunicación para mí es tóxico para mí igual puedo estar equivocada bueno, chicas me voy a bañar porque necesito mi cuerpo se hizo de noche arrancamos el stream de día y es re de noche Juanita ya está re bien chicas era el aire ah, estoy grabando esto para YouTube cuando arrancamos el stream Juanita estaba media rara y yo estaba muy preocupada pensando que se iba a morir bueno, no se ve porque es muy negra pero está arriba de la cama yo estaba muy preocupada pensando que se iba a morir porque se escondía en el baño la perra y viste que cuando los animales están moribundos se esconden para morirse y yo dije está buscando dónde morir y ustedes me dijeron que ponga el aire y ahora está ahí durmiendo plasivamente así que era el calor boludas gracias de verdad son lo más yo no tengo la bola de cristal es mi frase favorita desde que soy chica se aplica a todo si querés algo me lo pedís claro, claro vos claro amor ay, chicas tengo una contractura y se canceló ya se ha buscado el culo ay, me estoy ya buscas excusas para cancelar bueno depilarte la pano ya está depilada amor arroba libre depilación gorde y no hay un pelo no me creció nunca más por suerte ahora me invitan a la pileta y ni pienso antes me invitaban a la pileta y decían ay, no estoy depilada la concha de su madre no me puedo poner una bikini ahora no es una preocupación menos en mi vida lo cual está muy mal el mensaje que estoy dando cada una con su cuerpo lo que quiere la que quiera depilarse se depila la que no se quiera depilar no se depila y también está muy bien cada una con sus pelos hace lo que se le canta el orto a mí me gusta depilada pero cada una lo que lo que le pinte ¿verdad? lo que tenga ganas de hacer con su concha listo con eso libre concha soy libre concha soy y no puedo ocultarlo más este las amo las amo chau ah no paren quédense en twitch chau a youtube pongan like suscríbanse y activa la campana adios chau 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 chau